Garabazo en el papel, donde se puede leer Con unas letras nerviosas que te quiero, papayito Dibujo con cariño que me ha hecho en el colegio Un abrazo con pasión y un beso de amor Que me salen desde adentro Que me pone el corazón al cien por ciento Loco, loco, loquito, loco, loco No es curioso me siento de ser un padre Y que mis hijos griten al mundo entero Yo tengo un padre de los punteros Loco, loco, loquito, loquito, loco Pero existe la contradicción Padre que maltratado Y que a sus hijos violaron Si de esa forma disfrutan Eso no son padres, son hijos de puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!